¡Adiós! En el aquel regionario, tan audaz y temerario, que a la legión se alistó, nadie sabía su historia, mas la legión suponía que un gran dolor se mordía, como un lobo el corazón. Mas si alguno quiera le preguntaba, con dolor y dureza le contestaba. Soy un hombre a quien la suelte, y yo con tarpa de piedad, soy un novio de la muerte, que va a unirse en lazo fuerte, con tal de alcompañera. Cuando más rudo era el fuego, y la pelea más fiela, defendiendo a su bandera, el regionario avanzó, y sin temer al empuje, el enemigo exaltado, supo morir con un rabo, y la sueña rescató. Y al regar con su sangre la tierra riente, murmuró el regionario con voz doliente. Soy un novio de la muerte, que va a unirse en lazo fuerte, con tal de alcompañera. Cuando al fin le recogieron, entre su beso encontraron, una carta y un retrato, de una divisa mujer. Y aquella carta decía, si algún día Dios te llama, para mi un puesto reclama, que a buscarte pronto iré. ¡Pa, pa, 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 pa! Y en el último beso que le enviaba, su postre despedida le consagraba. Por ir a tu lado a verte, mi madre a la compañera Mi celulio de la muerte la expresé con las dos fuerzas y su amor fue mi bandera ¡Viva España!